La capital de una minera, la canadiense Endeavor Silver, está provocando daños al medio ambiente, esto en la comunidad de El Cubo, enclavada en la sierra de Guanajuato, al reactivar una presa de desechos o de jales que ya se encontraba en desuso, que además encuentra aguas arriba del poblado y que podría significar una amenaza en un momento dado, una presa antigua allá. Alfonso Ochoa, que se dio una vuelta por allá, El Cubo no está nada cerca de Guanajuato capital, alrededor de una hora por un camino de terracería, nos cuente qué fue lo que encontró. Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no hablábamos. Sí, sí, pues efectivamente en el poblado de El Cubo está sucediendo este problema. Aunque la profeta ya habría intervenido, pues el problema no está solucionado porque se estuvieron colocando desechos en la presa que ya estaba en desuso y pues la gente del lugar tiene el temor de que suceda algún problema, sobre todo cuando hay lluvias intensas, ¿no? Pero aunque este año pues no ha sido el caso. Sí, incluso hay una asociación de vecinos que se llama Renacimiento del Mineral del Cubo Poblo Mágico, del que es presidente Alberto Silva Velásquez, quien fue, quien interpuso una demanda ante profeta desde septiembre del año pasado y eso habría motivado precisamente que se suspendieran las actividades que estaba realizando la minera, que es la Endeavor Silver, aunque la denuncia sería contra la minera El Cubo. En realidad la que hace los trabajos y la que está explotando la zona es la Endeavor Silver. El Cubo es como socio de la minera canadiense. La renta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero FEP emite un boletín al día siguiente diciendo que solamente está trabajando en la cortina, pero que sí son trabajos no autorizados y le impone algún tipo de sanción a Endeavor Silver. Eso sería, aunque habría que checar cómo está exactamente el asunto, porque yo lo que vi es que hay una nueva, están construyendo una pesa a más arriba, pero eso da para otra cañada, ¿sí? De todos modos, el daño que ya habrían causado, pues, se tiene que aclarar, ¿no? Porque, te digo, la gente tiene temor de que el tubo de desagüe de la vieja presa pueda colapsarse y, pues, eso podría generar un problema importante para la... Un socavón, como ya sabemos, ¿no? Sí, 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 te digo, o sea, es que... O que baje el material hasta el poblado. Sí, 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 la presa que estaba en desuso y que la reactivaron y que estuvo trabajando en un tiempo que se nota que estuvieron derramando ahí, este, jal, pues, está en una cañada que está literalmente encima del pueblo, ¿sí? Entonces, por eso la preocupación de la gente. Y, además, este, te digo, se ve evidente que la minera está trabajando de una manera muy importante. Sí, tienen una planta que se llama El Pajo y ahí se ve que ha crecido de manera importante, que van a seguir los trabajos de explotación minera. Entonces, pues, este, se tiene que estar vigilando que no impacten, que no dañen el medio ambiente, que no causen problemas al pueblo. Sí, esta es una situación que igual está pasando en otros lugares, como lo habíamos reportado hace tiempo, en La Luz también, e incluso aquí en la zona de la ciudad de Encata hay una presa muy grande que se llama... que es de la otra empresa minera, ¿no? ¿Grey Panther? En Encata, ¿sí? Te digo, y es que las presas de jales, pues, son... necesariamente van a estar creciendo si la explotación es importante, ¿no? Porque tienen que depositar los desechos de la mina, los desechos del beneficio de metal en algún lugar, ¿no? Y, por lo general, estas presas de jales, pues, están cerca de lugares poblados, como es en el caso del Cubo. Sí. Y entonces, pues... Porque cuando estas presas se iniciaron, hace muchos años, probablemente los poblados estaban más moderados en su extensión, ¿no? Exacto. O Cata, por ejemplo, en el otro caso. Así es. Sí, te digo, pues, son presas muy antiguas que ya han crecido de manera muy, muy importante. Y, pues, como sabes, estas presas se requiere que se estén vigilando, que se les dé mantenimiento y las mineras, pues, en algún momento se va a agotar el mineral y se van a ir, ¿no? Y ese problema ahí se queda, que además es contaminación para el aire, para el agua, para el suelo de estas zonas mineras. Seguimos atentos, Alfonso, a tus exploraciones ahí en Guanajuato en los temas de la minería, la explotación y el medio ambiente. ¿Te parece? Sí, hay que seguir. Claro que es un tema importante que muchas veces no aparece porque... Porque no hay reporteros que vayan hasta allá, ¿cómo le haces tú? Exacto. Sí, entonces hay que seguir checando este asunto y seguirlo monitoreando porque... De acuerdo. Si no se hace, pues, como si no estuviera pasando nada, ¿no? Muy bien. ¿Te parece que sigamos en contacto? Claro que sí. Gracias por compartirnos, sobre todo, este trabajo periodístico tuyo. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.